Llegamos A la zona de la magia La zona magica, que chuli Y hoy estamos en Adobie Nice Y estamos aquí en Adobie Porque como habéis visto en el título, chicos Vamos a hacer un agujero mágico No sé si habéis visto La película de Alicia El País de las Maravillas Pero se cae por un agujerito De un conejo mágico Y acaba en un mundo de fantasía Y vamos a hacer esto en esta casa Vais a flipar todos Vais a estar en plan Oh my god, como lo ha hecho, increíble Terran, que es el mejor constructor Luli construye como la caca Wow No hemos pensado que entonces Tendríamos que cerrar aquí, ¿no? Me está viniendo la... Eh, no, no pasa nada El agujero va a estar aquí Sí, no hay problema No hay problema Ok Pam, 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 pam Y antes que era, chicos Podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que hoy lo hace directo Porque es domingo, ¿vale? Pero si estás visto Si estás visto Si estás visto esto un lunes Eh, si lo estás viendo un lunes Puedes ir a su canal de Twitch Si quieres estar en directo Solo lo hace los domingos Tu, tu, tu O sea, solo no hago los domingos Exacto Es mi único día libre Pero el resto del día ¡A machete! Yes Vale, vale Oye Sí, sí, lo sé Venga Que tenéis que usar el salco de Sigurita Luli En vuestra compra de Robux Que se agradece un montón Como creadores de contenido Vale Y dicho esto, chicos Vamos a empezar Con esta increíble construcción ¿Vale? Que va a trepillar ¿Te saco esta puerta de aquí? ¿La quito? Sí Quito esta puerta de aquí Vale Pues vamos a empezar Si quieres, tápate aquí Te pones una barrera Sí, para que no veas nada De lo que voy haciendo Bueno, a ver Venga Venga Me encontrarás a verlo Claro, claro, claro Pero vamos a ir No vale más spoiler a mitad de vídeo Pero bueno Cambiando las El piso Pero ¿Has empezado ya? Sí Es que necesito una pregunta básica Vale, nada Ya lo he encontrado Dime Nada Nada Ok Nada Ok Vas a tener que ir poniendo más dinero Porque esto es carísimo ¿El que es carísimo? Dios Las piedras estas de magia Mil cada uno Oh, no Mirad el presupuesto Ha bajado ya Hay un montón Estoy subiendo ya Vale Pues voy a ir poniendo Eh... Mis cosas Me suena que había árboles un poco más grandes Toma, 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 toma Un nudo Le he liado ¿Qué acabo de hacer? Bueno, nadie ha visto nada Vale Shhh Shhh Como si no hubiese pasado esto nunca Vamos a hacer así Eh... Yo creo que voy a colar un ladrillo ahí Incluso Voy a colar un ladrillo ahí Como si no hubiese pasado nada Exacto Exacto Aquí Aquí no se ha enterado nadie Aquí Estoy convencida No sé que estoy haciendo Esto no lo ha visto nadie O si lo ha visto alguien Si lo ha visto alguien Si lo ha visto alguien Me cago en la leche Esto se queda como muy pocho No se nota, ¿no? Pero Alguien me lo perdona Yo lo dejo así Ey Vale Vamos a poner ahora Ah, pues si necesitaba la barrera esa Yo para que la quito Vale Vamos a ponerla aquí Vamos a mover esta pesa un poco para allá Y vamos a empezar a poner más ladrillos A ver Vale Tenemos unos cuantos ahí guardados Y vamos a empezar a poner los ladrillos así A ver Sala de estar Árboles Vale 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 Ostras ¿Qué le pasa a este señor gato? Si sabes lo que le pasa ¿Qué va? Que un pesado ¿Pero dónde está? ¿Está afuera? ¿Está dentro? What is he doing? Vale Vamos a poner más Esto Vale Podríamos poner esto Espérate Espérate Que se me ha ocurrido Que se me ha ocurrido Déjame clicar Por aquí dentro Ahí está Vale Tú Vente para acá Creo que queda un poco raro esto Creo que queda un poquito raro De rank Sino de rank Sí Mi especialidad A ver Bueno Ostras Que malo ha quedado Bueno Así se queda Oh my god Bueno chicos Me has hecho fatal En serio Pablo No sé qué estás haciendo De verdad Mira Si alguien Si alguien sabe Cómo hacer Eso mejor Que me lo dejen En los comentarios Que me dejen En plan Mira Lo tienes que hacer En vez de 4 de alto Lo tienes que hacer de 5 Porque entonces La punta queda mejor Porque no sé qué Pero es que está chulo Pero es que la punta No sé cómo hacerla Para que no quede aquí Un mojón Vale chicos Estáis preparados Para ver Un agujero Y una casa Así Con un secreto Chungo Un secreto En verdad no es chungo Es un secreto Muy guay Vamos a ver El secreto De la casa mágica Tu 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 Y vais a flipar Vais a flipar Porque Porque Ya venís Os lo prometo Os lo prometo Vamos Vamos adentro Vamos a ver Cómo ha quedado Ok Vamos 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 A ver A ver Aquí tenemos Mi árbol Que alguien me tiene que dejar En los comentarios Si hay alguna manera De hacer un piquito En la parte de arriba Del árbol Pero hubiese estado mejor Si lo hubiese puesto todo del mismo color ¿Sabes? Porque la punta es de otro color La punta es de otro árbol Sí pero no pueden cambiar el color del otro árbol Ah pues no lo sé Así se pueden cambiar Pensad que solo se podían cambiar los rosas Ahora, ahora, ahora Vale, vale Oye Pues Está muy feo O está Está bien No Está bien A ver El problema creo que es que tiene que ser mucho más grande Para que en la punta puedas poner varios triangulitos de estos así Para hacer una punta ¿Sabes? Pero tiene que ser más alto O algo así Y he puesto aquí como un laguito Pues de plan No sé qué es este lago Pero está ahí Bueno ahora vamos a ver Toda la construcción que he hecho yo Porque al final este hombre no me ha ayudado Oye Pues yo he hecho He hecho un árbol Vale Y luego Me deja para entrar Sí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Es complicado entrar Vale No por aquí puedes Es la silla más grande Es la silla Vale Corre, corre Vale Vale Entras un poco Un poco mal Pero Pero Llegamos Mi tonito Mi zona Que lindo A la zona De la De Como de la magia Madre mía La zona mágica Que chuli Madre mía Oye Está muy chula Está muy chula ¿Esto qué es? Para dormir No esto Esto De decoración Iba por un columpio Pero he dicho Así me gusta Y lo dejo así Sí pero ¿Qué objeto es este? ¿Qué es esto? Está en la zona de hadas Son como unas lámparas Ah Vale 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 Este lo enseñaré en TikTok Por si queréis hacerlo De decoración Damn En plan Bueno lo habréis visto en mi canal Básicamente es la típica pared No sé qué es eso Donde sabes qué pone Sí no sé qué es esto El techo ¿Qué es eso? Son fuentes Son fuentes La típica pared Que no sabéis qué pone Que no hay nada Y dicen No sé qué hacer Cuenta decoración Está chuli Está guay Está guay Un laguito Si tenemos una Una cascada aquí Mira ven ven Aquí he hecho una zona De relajación Y de baño Uh Vale O sea es en plan Te metes al fuego Te quemas Entonces luego te metes aquí En el agua El fueguito es de decoración Que queda chulo Mira ven Y ahora esta zona de chill Que mola un montón Y tienes ahí tu amaquita Con tus palmeritas De aquí sale el monstruo No hombre Oye está muy chulo Está muy chulo Está muy nice Toda la zona esta Así como Como de bosque secreto Bosque mágico Así raro Está muy guay Y si os ha gustado chicos Ya sabéis Podéis dejar Un like muy grande Si queréis Más construcciones Conjuntas Exacto Y tenéis que poner En plan Pues tío De rank Me ha gustado mucho Yo lo voy a construir En mi casa Porque mira Porque soy un copión Y pues básicamente Yo voy a estar muy contento Si os gustan Estas construcciones Madre mía Oye Se la ha currado Aquí la Lola Mira mira Se la ha currado Eso No sé ni como Lo ha hecho Eso de ahí Pero está muy chulo Ah lo explico De tiktok Vosotros venís a mi canal Eso Eso Bueno Para el que tenga confusión Y diga Oye pero tío Si te rank ¿Habes subido el vídeo este Después que el tiktok Tengo un Todavía no hemos grabado El tiktok Y no sé como se hace Claro Es muy raro Está muy chulo Está muy chulo Y vamos a dejar El vídeo por aquí Así que Pues bueno chicos Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribir También podéis pasar por el canal Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Juego Adiós Adiós